Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial. Esta vez veremos como dibujar una espada de diamante de Minecraft en forma de 8 bits o pixel art. Para este dibujo necesitaremos una hoja de 16 cuadros en fila y 16 cuadros en columna. ¿Quieres saber todos los pasos para hacer el dibujo? Pues quédate hasta el final del video. ¡Empecemos! Primeramente con un color verde oscuro pintamos en la parte de abajo 3 cuadros verticalmente. A la derecha del cuadro de arriba pintamos un cuadro. Luego a la derecha del cuadro de abajo pintamos 2 cuadros. Y arriba del cuadro de la derecha un cuadro más. Ahora con un color verde agua pintamos el cuadro del centro. En la diagonal pintamos un cuadro con un color marrón. Luego de vuelta al león le pintamos un cuadro con un color marrón claro. Y otra vez con el marrón un cuadro más. Ahora pintamos 2 cuadros en forma de escalera con un color negro. Y arriba hacemos lo mismo. Ahora en la misma dirección con el color verde oscuro pintamos un cuadro. Y en la diagonal del cuadro negro de abajo otro cuadro con el verde oscuro. En la diagonal superior izquierda al cuadro verde de arriba pintamos 2 cuadros verticalmente. Y en el cuadro verde de abajo pintamos 2 cuadros horizontalmente en la diagonal inferior derecha. Hacemos lo mismo en la diagonal. Luego pintamos un cuadro de arriba del de la derecha. Volvemos arriba y en la diagonal izquierda pintamos 2 cuadros verticalmente. Y a la derecha del cuadro de arriba pintamos 1 cuadro de arriba. Y a la derecha del cuadro de arriba pintamos 1 cuadro más. Pintamos un cuadro más en la diagonal inferior derecha. Luego 2 cuadros verticalmente. Ahora 2 cuadros horizontalmente en la diagonal. Y pintamos un cuadro más en la diagonal. Ahora con el color verde agua oscuro pintamos todos los cuadros en blanco del mango de la espada. Si quieres que te envíe saludos en un próximo video tutorial, solo házmelo saber en los comentarios. Ahora en dirección al cuadro que marqué el color rojo pintamos un total de 8 cuadros en forma diagonal. Lo pintamos con el color verde oscuro. ¿Cuál es el siguiente dibujo que quieres que realice? Házmelo saber también en los comentarios. ¡Hazmelo saber también en los comentarios! A la derecha del cuadro de arriba pintamos 2 cuadros horizontalmente. Luego hacia abajo pintamos 2 cuadros verticalmente. Y en la diagonal inferior unimos ambos puntos haciendo de nuevo en forma diagonal 8 cuadros. ¡Hazmelo saber también en los comentarios! Ahora con un color celeste en el medio pintamos en forma diagonal todos los cuadros. ¿Cómo conociste Minecraft? Házmelo saber en los comentarios. Luego con un color verde agua más claro pintamos todos los cuadros en blanco del interior de la espada. ¡Gracias! 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 y listo terminamos nuestro dibujo espero que les haya gustado y servido este vídeo tutorial por favor déjenme en los comentarios que les ha parecido el dibujo y ahora vamos a la sección de saludos un saludo para miguel long un saludo para minecraft joaco cerrot otro saludo para melva vergara un saludo para melian crespo otro saludo para fernanda hoffre un saludo para nicolás urtado salamanca un saludo para marta enciso un saludo para enderman pomacuzzi conde otro saludo para casey berrio un saludo para delhi arias un saludo para xelly gameplay 777 otro saludo para brandon rivera otro saludo para mike rexg un saludo para john fuser un saludo para belen cortez saez otro saludo para juliana ruiz muñoz y un último saludo para jeremías luna que nos pidió saludos desde facebook por favor síganme de paso en facebook y eso es todo amigos por favor revienten el botón de pulgar arriba para que siga haciendo vídeos así de esa manera estarás apoyando muchísimo el canal y no olvides de suscribirte que más vídeos como este verás en la descripción estaré dejando mis redes sociales por favor síganme también dejaré el link a mi canal secundario suscribanse y no olviden de compartir el vídeo con sus amigos eso es todo de mi parte hasta un próximo vídeo tutorial adiós y Gracias por ver el video.